Música Hola Charlie, te cuento lo que me está pasando Un chavo quiere chitar conmigo, no lo conozco, pero en su foto está de guau ¿Pero cómo? ¿Lo conoces? No Entonces, ¿por qué quiere chatear contigo si no te conoce? Pues no lo sé, pero voy a chatear con él, a ver qué pasa Bueno, tú sabes qué onda Bueno, bye Bye Ah, ya te acaché Papi ¿Quién es él? Un amigo Pero lo conozco, ¿estás seguro? Sí, papá, claro Porque si no, no debías de chatear con él Ay, papá, ya lo sé Bueno, confía en ti Bueno, papi, gracias Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, acht, neun, aus Alle warten auf das Licht Fürchtet euch, fürchtet euch nicht Die Sonne scheint ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha, ha!